Bienvenidos una semana más a Enatrell TV. Iniciaremos informaciones en el departamento de Carazo. Colaboradores de Enatrell están trabajando para garantizar el suministro eléctrico de un nuevo pozo de agua potable de Enacal. La energización de un pozo de agua potable hará posible el bombeo del vital líquido a la comunidad Lachona en el municipio de San Marcos. Los trabajos son ejecutados por Enatrell en coordinación con Enacal. Se está poniendo al servicio una línea trifásica de la cual anteriormente era monofásica para la alimentación de un pozo de Enacal. Estamos ahorita avanzando en el intercalado de postes. Tenemos proyectado 22 postes a intercalar. Esto con la finalidad de soportar lo que es el tendido de la línea nueva trifásica que se va a poner en servicio. Se está proyectando casi 3.5 kilómetros de red que se va a atender. Con esta obra las familias de este sector ya no tendrán limitaciones para realizar sus actividades domésticas. Siempre carecimos de líquido de agua. Aquí un barril de agua llegó a valer 100 Córdoba. Pero gracias al buen gobierno del Frente Sandinista, ¿verdad? Que siempre nos ha apoyado. Ellos nos mandan gratuitamente las pipas a dejar el agua una vez por semana. Bastante difícil porque usted sabe que nos dan tres barriles por familia y eso no da, pero sin embargo pues tratamos de sobrevivir. Y le damos mil gracias a Dios, ¿verdad? Y al gobierno y a las empresas que han hecho posible que este proyecto se lleve a cabo. Hay bastantes pequeñitos en la comunidad, ¿verdad? Que sufren mucho de diarrea por los depósitos de agua. Sabemos, ¿verdad? Que cuando ya tengamos un pozo, pues vamos a estar más seguros porque sabemos que el agua viene por tubería. El que tiene mejor facilidad pues compra sus barriles de plástico. El que no tiene, pues nos acomodamos con barrilitos de metal. Y es ahí donde nosotros corremos el peligro, ¿verdad? A muchas enfermedades porque ellos sueltan sarro. A veces la agüita de arroz, ahí la vamos ahorrando para lavar los trastecitos. ¿Verdad? Que no nos falte el agua de tomar. Eso es lo esencial. ¿Verdad? Que eso sí, nosotros lo agradecemos mucho, ¿verdad? A nuestro gobierno porque el agüita no nos falla. Aunque sea tres barrilitos, pero ellos siempre nos abastecen. Ahora sí vamos a tener agua de calidad porque viene por una tubería, una agua segura que no vamos a correr el riesgo de ningún contagio, alguna enfermedad. Se lleva un 70% de avance. Avanza el plan de restauración de alumbrado público. En el municipio de Managua, recientemente se entregó a la población de los barrios Vía Reconciliación Sur y Vía Reconciliación Norte las luminarias restauradas. Más familias de la capital reciben su alumbrado público rehabilitado, esta vez pobladores de Vía Reconciliación Norte y Sur. Hoy las calles de estos sectores son más seguras. Los niños no podían salir a jugar, ¿verdad? Hoy por hoy pues los niños están saliendo a las calles a jugar. En la tarde pues ellos vienen, hacen sus tareas y posteriormente buscan cómo distraerse jugando. Antes no lo podían hacer, hoy sí. Nos sentimos gozosos y alegres, primeramente con Dios y nuestro buen gobierno que ha sido posible y ha hecho todo este milagro. La familia está prácticamente gozosa y alegre porque hoy se salen afuera a estar tranquilamente con la familia sentado y viendo que hay iluminación. Este bien público fue entregado por autoridades de la Alcaldía de Managua, Policía Nacional, Diz Norte, Diz Sur y Enatrel a las familias beneficiadas. Esto es un triunfo del pueblo. Esto es la restitución de derechos que nuestro pueblo ha venido obteniendo desde el 2007. Este es un proyecto más, este es un derecho más de las familias nicaragüenses. Hoy todos estamos comprometidos a cuidar cada una de las luminarias que han sido restablecidas con este plan que estamos impulsando. El tema de la luminaria es prioridad de nosotros. Si nuestro barrio está iluminado, menos delitos de robo ocurren. Eso está probado con estadísticas. Por eso es importante la labor que realiza la Policía Nacional, gracias también al apoyo de nuestro gobierno por restablecer nuestra luminaria y cuidar de nuestro barrio. El día de hoy se está entregando a las familias del barrio, vía Reconciliación Sur, la cantidad de 42 luminarias restauradas, de 243 luminarias que se encuentran instaladas. Estamos hablando de unos 2.344 protagonistas beneficiados en el barrio, vía Reconciliación Sur. También el mismo día de hoy se está entregando el barrio, vía Reconciliación Norte. Aquí estamos entregando 80 luminarias restauradas, de 324 luminarias que se encuentran en este sector instalada. Los protagonistas de este proyecto se comprometieron a cuidar las luminarias y ante cualquier falla que se presente, llamar a las líneas 118 Policía Nacional, 125 y 135 Diz Norte Diz Sur y 136 Enatrel. Esta semana se presentó a la población nicaragüense y al mundo en general el mapa interactivo del sector energético. Veamos a continuación las declaraciones del ministro de Energía y Minas y presidente ejecutivo de Natrel, compañero Salvador Mancel. Hoy, con todos los trabajadores, el que está recopilando la información, los compañeros que trabajan haciendo uso de la nueva tecnología y de los avances en la computación y la informática, fundamental instrumentos para poder hacer mapas dinámicos. Cada niño, cada joven que está en la primaria, la secundaria, universidad, estudiando maestría o consultoría que realicen, van a tener una herramienta que siempre, los que hemos trabajado por muchos años en el sector, hemos podido ver consultores que andan recogiendo y buscando la información de oficina en oficina para poder hacer sus estudios. Los estudiantes tratando de buscar información, nuestro pueblo tratando de conocer un poco más de lo que estamos haciendo y de los beneficios que significa. Hoy, con estos mapas, donde ustedes van a poder ver en este momento la curva de carga, cuánta energía está consumiendo todo Nicaragua, qué plantas están funcionando, la cobertura de las redes de distribución, cómo llegan a un sector, a un municipio, cuánta energía llega a esa zona, en qué lugar está identificado, y todo eso lo tenemos en los mapas dinámicos. ¿Dónde están la minería industrial, la minería artesanal, la gasolinera, la zona, parte de hidrocarburos, costa afuera, costa adentro, los paneles solares instalados en toda la costa Caribe Norte, Caribe Sur y Río San Juan? Es decir, toda la información que por derecho debe tener todo nicaragüense. Si usted tiene interés en visitar el mapa interactivo, puede hacerlo a través de la página web de ENATREL y del Ministerio de Energía y Mina. Encontrará información detallada no solo del sector energético, sino del sector minero, hidrocarburo y servicios de internet y datos. Esta semana en nuestro segmento deportivo tenemos un invitado especial, el compañero Eli Roque. Él es director de asesoría legal de ENATREL, pero en otra de sus facetas, también es cronista deportivo, con su página en Facebook. Bienvenido Eli, bienvenido Moisés. Muchas gracias Ana, y con nosotros está nuestro invitado especial Eli Roque. Gracias Eli por visitarnos el día de hoy. Muchas gracias Moisés por invitarnos a compartir de esto que nos gusta, que es el deporte nacional. Vamos a hablar Eli sobre las actividades que tuvimos el día de sábado en el deporte nacional y también en ATREL dándole cobertura con lo que es la banda ancha. Tuvimos, ¿verdad?, el pasado fin de semana el partido entre el Masaya FC versus el equipo de juniors. Estas son ligas de ascenso, Eli. Sí, la liga nicaragüense, la liga de ascenso del fútbol nacional, es la categoría de plata de nuestro balompié nicaragüense. Ahí está el deportivo Masaya, que tiene el nombre de un histórico del fútbol nicaragüense, que fue dos veces campeón en los años 80 y jugaba contra el sede junior Managua. El junior Managua fue el campeón del torneo apertura, aunque ahorita ha andado un poco mal. Llegaba con dos derrotas y enfrentándose a Masaya por la quinta fecha del torneo clausura de liga de ascenso. Perdió el equipo junior 2 a 0 contra el equipo de Masaya. Miramos que el equipo de Masaya tiene jugadores también extranjeros. Ellos nos dicen, Eli, que gracias a la banda ancha, sus familiares lo pueden ver en el exterior. Claro, ese es un beneficio que parte de lo que está haciendo nuestro gobierno, de darle cobertura al deporte, apoyar la mansificación del deporte, y eso va aunado con el esfuerzo de las transmisiones deportivas. Gracias a la banda ancha se pueden hacer transmisiones desde cualquier sitio del país. Y así puede ver no solamente Liga Primera, que es la máxima categoría de nuestro fútbol, sino también la Liga de Ascenso, que hay muchos, sobre todo jugadores colombianos, que están jugando en Nicaragua, buscando ese sueño de convertirse en futbolistas profesionales y emigrar a otras ligas. Vamos con la siguiente nota. El pasado fin de semana en el Estadio Nacional de Fútbol, se llevó a cabo el Campeonato Liga Primera de Fútbol, donde se enfrentaron el Masaya FC versus los juniors. Estamos brindando soporte técnico aquí a Canal 6 en el Estadio Unán Managua. Le estamos brindando un transporte de datos e internet con un ancho de banda de 100 megas. Este enlace que le estamos brindando lo proporcionamos desde la subestación periodista hacia un splitter, el cual tiramos una última milla hacia un gabinete donde instalamos una ONU, del cual se alimenta el Canal 6 ahí con sus equipos para dicha transmisión. La última milla contó de 200 metros. En Atril brindó el servicio de transporte de datos para la transmisión vía streaming y por Canal 6 a nivel nacional e internacional. Bueno, definitivamente es una alternativa muy interesante a nivel de comunicación, a nivel de información, porque gracias a ustedes y a esta propuesta, a este proyecto, el fútbol puede llegar no solo a todo Nicaragua, sino por fuera de Nicaragua. Hay gente que sigue la liga porque hay jugadores de diferentes países y creo que este proyecto permite esa cobertura. Usted sabe que cuando se está lejos de casa, pues siempre se busca cómo acercarse, y más aún a través del fútbol. Entonces pienso que esta transmisión no solo a nivel familiar tiene beneficios, sino que también a nivel comercial, porque hay jugadores que pueden ser patrocinados desde sus diferentes regiones. Los equipos pueden buscar patrocinios en el extranjero gracias a este tipo de propuestas. Usted sabe que el fútbol no es solo la pelota, el fútbol tiene la parte táctica, la parte técnica, la parte física. Entonces el poder acceder a este tipo de recursos definitivamente te facilita el trabajo y mejora la calidad de la liga. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por las nuevas gestiones que se están haciendo de parte de Netrel para que la liga de ascenso llegue a otras partes del mundo y nuestros compañeros y todos los jugadores que les gusta este deporte, ¿verdad?, puedan darse a conocer a nivel internacional y mucha gente pueda venir a verlo y tal vez triunfar a nivel profesional. La interacción, ¿verdad?, que nos permite ver los deportes en otros países, el fútbol principalmente, ¿verdad?, nos ayuda a mejorar profesionalmente tanto a los directores técnicos como a nosotros como jugadores. Los fanáticos destacan la gestión del gobierno al promover el deporte y poder disfrutar tanto en vivo como desde la comodidad de sus hogares. Seguimos cambiando Nicaragua. También, Eli, fuimos esta semana al antiguo Estadio Denis Martínez a darle cobertura al Pomares, donde jugó el Bóer con Celaya Central, donde los indios del Bóer se llevaron la victoria 3 por 1 a la serie. Usted sabe que el Bóer es el equipo de mayor afición a nivel nacional en cualquier parte del país y a nivel internacional. Después que termine el Digno de Nicaragua, todo el mundo dice ¡Viva el Bóer, jodido! Eso es parte de nuestra tradición y identidad nicaragüense. Aunque a vos no te guste, pues a lo mejor vos no le vas al Bóer, pero sí, el Bóer es parte de esa cultura que ha arraigado un club que tiene desde 1912 haber sido fundado el primer. Es la franquicia deportiva de mayor historia en el país. Luego sigue los caciques de Irenhen, que fueron fundados en 1917. Pero volviendo al Pomares 2022, el Bóer, con esa serie, con esa victoria ante Celaya Central, se ubica del segundo en lo que va a la tabla de posición del Pomares detrás de los Dantos y son favoritos al título, junto con los Dantos, junto con Matagalpa, por ahí va León, en tercer, cuarto lugar, que son los equipos que tienen mayor cantera, mayor producción de peloteros jóvenes y como estamos en un Pomares, que gracias a nuestro gobierno va por distintas edades, entonces, y masificados, 20 equipos, por primera vez en la historia de Nicaragua, 20 equipos en una liga profesional, en una liga de béisbol, a nivel superior, perdón, de primera división, 20 equipos en el Pomares y el Bóer, los Dantos, Matagalpa, León, en ese orden, son de los favoritos. Sandy, que está de manager del Bóer, está en su segunda experiencia como manager del Bóer, ya había sido, tercera experiencia, ya había sido en 2009 manager del Bóer, allá por, creo, 2017, 2018, también fue manager del Bóer y lo llevó a la final, no ha podido todavía conquistar el campeonato, esperamos a ver cómo le va a Sandy Moreno, 458 bases robadas en el béisbol nicaragüense, máximo robador, el segundo, tiene 253, Ramón Solano, entonces, estaba hablando de una leyenda de nuestro béisbol, el manager del Bóer. También Eli, verdad, gracias a la buena gestión del gobierno, ahora, como estaba hablando vos, 20 equipos en el Pomares, primera vez, yo creo, esto. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia, ahora también se separó lo que es la costa. La costa Caribe tiene tres equipos, tenemos los mineros, que es de la zona de las minas, Siuna, Bonanza, Rosita, los pescadores, que son allá de la zona del Caribe Norte, tenemos el Caribe Sur, que es la parte de Bluefield, Cornice, y hay otra zona que también está desarrollándose en nuestro béisbol y que tiene equipo también, que son los gigantes de Celaya Central, que toman algunos municipios del Caribe Sur y algunos municipios de la parte de Chontales, como por ejemplo, Nueva Guinea, el Rama, el Ayote, que ya es parte de Chontales, eso es lo que cubre Celaya Central. El coach de Celaya Central es de Nueva Guinea, él nos dio una entrevista sobre, hablando sobre la banda ancha, y también lo que quería recalcar, esto es lo de la costa Caribe, que ahora en Atrell ha dado lo que es la fibra óptica en diferentes estadios, como el del estadio de Bluefield, el estadio de Bilwi, y también el nuevo estadio de Rosita. Claro, y recordar también que nosotros hace unos años iluminamos también como parte de los proyectos en conjunto con las alcaldías el estadio de Cornice, a propósito que va a ser una isla de movilidad eléctrica, entonces también ahí nosotros empezamos como parte de los primeros estadios del Caribe que tenían iluminación, y ahora en toda Nicaragua se puede jugar béisbol, hay más de 40 estadios iluminados, el gobierno a través del Instituto de Deportes haciendo una gran labor, llevando el béisbol y la diversión y el deporte y la distracción a todos los rincones de Nicaragua, porque si bien es cierto, a lo mejor acá en Managua no se llena el estadio, pero cuando el béisbol llega a las otras cabeceras departamentales o a los pueblos, es una fiesta en ese municipio y se llena. Vamos a ver con la siguiente nota. Ya dio inicio la edición 25 del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez 2022, donde 20 equipos participan. Este fin de semana se enfrentaron los indios del Boer y Zelaya Central de Nueva Guinea. La fibra óptica ha venido a facilitar todo lo que es el aspecto de comunicación, ahora puedes ver los juegos en línea al momento, las noticias están a lo inmediato. Ahora por medio de ella vos accesas a una página e inmediatamente tenés ahí, vos buscás y tenés todo lo que querés. Ya todo Nicaragua puede informarse a través de estos canales que existen por la internet, recreándose con los juegos del Pomares y viendo también a todos sus jóvenes que están dentro del béisbol Germán Pomares Ordóñez. Así de esa misma manera también se dan todas las informaciones a través de la página del Germán Pomares Ordóñez, están todas las estadísticas de los muchachos, tanto de infil, la ufil, lanzadores, e incluso pues también informaciones de récord, de todo ahí de lo que respecta al béisbol nicaragüense. Es un avance muy importante, ¿verdad? Lo que es la tecnología. Si nos retrocedemos años atrás, pues esto solo era posible tal vez en algunos países desarrollados, pero vemos que ha venido a ayudar, ¿verdad? Para así transmitir juegos, para así personas que en el caso de nosotros, que nuestros familiares están en Celaya Central, pues nos pueden ver por medio de las redes, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Estos partidos se llevarán a cabo cada fin de semana y serán transmitidos en vivo gracias al internet provisto por Enatrel. Instalamos ahorita la última mía de fibra óptica para la transmisión de Canal 13. Se hicieron empalma en el OEF, se instaló el router adentro de la cabina y se le dieron 100 megas simétricos, 100 de bajada y 100 de subida. En total serán 904 juegos en todo el territorio nacional durante 29 semanas. En esta semana nos dirigimos a lo que es el estadio de fútbol de Matagalpa, donde jugó el HHSport con el AR de Jalapa. Nueva noticia para el equipo HHSport de Cebaco. Contrataron al profe Evans. ¿Qué decimos de eso, Eli? Bueno, mira, te voy a contar un poco. El profesor Glenn Blanco Evans es un director técnico con amplia experiencia. Él es forjado en las interiores, en las inferiores del Deportivo Zapriza de Costa Rica, desde el Monstruo. Ha dirigido varios equipos en la segunda categoría, en la Liga de Ascenso de Costa Rica y en la tercera división igual. En Nicaragua también tiene experiencia allá por los años 2000 y volvió el año pasado a dirigir en nuestro fútbol. En Nicaragua dirigió al Mazatepe, dirigió al Dirian Gen en aquellos años y al América. Hoy vino la temporada pasada a dirigir a los Toros del Sur del Frente Azurriba CF, con cual fue el campeón nacional de la apertura en la segunda división, que es la tercera categoría del fútbol nacional. Y, bueno, ahorita es que está arrancando el torneo de segunda división, va en su tercera fecha. En ese periodo, el profesor Glenn Blanco, 13 victorias, 2 empates, 3 derrotas, una gran producción, vino a levantar al equipo de Rivas, que estaba hundido en la tercera o cuarta posición del grupo D, que es el grupo de la muerte en la segunda división, y lo levantó y lo llevó al título. Hizo una muy buena química con los jugadores. Este tiene uno, Frente Azurriba, tenía uno argentino, un camerunés, Leonel Naumbi y Franco Esquivel, un argentino. Y esa experiencia de esos extranjeros la mezcló muy bien con el talento local, con el talento ribense. Hoy el profe Blanco, a raíz del día martes, está en el HH Export Cébaco, el equipo que acaba de ascender a Liga Primera y que estaba en problemas de descenso, está en problemas de descenso más bien. El HH Export Cébaco, hasta la quinta fecha, tenía 21 puntos y compartía la última posición con el ART Jalapa, el municipal de Jalapa, que ahí era propósito, jugaron y salieron empatados. Continúan en último lugar con problemas de descenso. Recordemos que el último lugar de Liga Primera desciende directamente a Liga de Ascenso y el noveno lugar se enfrenta al subcampeón nacional de Liga de Ascenso. Entonces, al profesor Blanco lo llevan para sacar al HH de esa zona de descenso y para hacer química con los jugadores que tienen muy buen talento, recordemos en el HH, también está el número 10, el gran goleador que fue por un tiempo, le dicen el cóndor mayor, Luis Manuel Galeano, porque fue por muchos años jugador del ART Jalapa, un jugador exquisito con una pegada espectacular de tiro libre, hizo más de seis goles de tiro libre la temporada pasada y ahorita, arrancando esta cláusula, lleva dos goles de tiro libre. Entonces, es espectacular y llegan a Liga en blanco para sacar al HH del fondo de la tabla de posiciones. Vamos a ver qué nos dice el profe. El estadio de fútbol de Matagalpa fue testigo del enfrentamiento entre el equipo de Cébaco versus Jalapa, que se disputan un puesto en la tabla de posiciones de la Liga Primera. El partido fue transmitido vía streaming con los servicios de internet que brinda Enatrell. Esta fibra óptica de la subestación de Matagalpa, subestación 2, ahí tenemos un nodo de comunicación y se tiró 8 kilómetros de fibra óptica de 24 hilos, que traemos un hilo a un punto afuera y se tiró, ahí se dejó una caja de derivación. De esa caja se tiró una última mía 800 metros, a llegar a este punto que estamos aquí. Bueno, al canal Real Esteliz se le entrega a ellos 100 megas, ese internet se le entrega aquí, para ellos transmitir fútbol nacional. El trabajo constante de divulgación del deporte nacional hace que más jóvenes se interesen por practicar fútbol e incluso aspirar a jugar a nivel internacional en ligas más competitivas. De suma importancia en los últimos 10 años, yo creo que ha variado mucho el fútbol nicaragüense, gracias a Dios a la divulgación que se tiene y el gran trabajo que cumplen ustedes, desde las trincheras de ustedes, es evidente que la divulgación es lo que hace crecer el deporte, es evidente que está creciendo, podemos notarlo inclusive desde el estado de las canchas, tenemos un estadio que es de primer nivel y todavía con la divulgación que ustedes están dando, entonces a nivel internacional es evidente que nosotros estamos siendo beneficiados de esto. La información está a la vuelta de la esquina, ya no es como antes que no estaba tan accesible, pero ahora con la información y el internet a la mano, toda la información es completamente accesible. Pues me siento alegre, satisfecho porque hay jóvenes que quieren salir adelante y quieren salir del oficio y es bueno que el gobierno y el Nacrera estén apoyando el deporte. Mi mamá está en Costa Rica y siempre mira mis juegos, mis tías, mis familias están en bluff y miran mis juegos, cada vez que he hecho gol, los juegos bien me llaman, me motivan para salir más adelante y muchas cosas, y gracias a Dios tengo una familia que me apoya. Y verdaderamente la tecnología a uno le da para superarse, yo tengo experiencia en cursos, tengo licencia A con cursos a nivel internacional aquí en Nicaragua, yo te digo que la tecnología lo capacita más a uno, nosotros sacamos nuestro trabajo de esa forma, para poderle transmitir a estos jóvenes e irlos corrigiendo día a día para que ellos se vayan formando. En Atrel brinda servicio de transporte de datos para la transmisión de eventos deportivos en todas sus disciplinas a nivel nacional. Este sábado va a pelear nuestro gran boxeador Román González versus Rey Martínez. Eli, ¿cómo mira esa pelea? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que hablar de que Román y Chocolate González es una leyenda del boxeo mundial. Sea cual sea el resultado, ya Román González tiene ganado su sitio en el Salón de la Fama de Canastota, New York, y va a ser apenas el segundo nicaragüense junto a su maestro Alexis Arguello en llegar al Salón de la Fama del boxeo internacional en Canastota. Román es un tipo ya de 34 años, llega a esta pelea con 50 victorias, 3 derrotas, 41 de esas victorias por knockout, un récord importante. Román ha realizado 21 peleas ante 19 boxeadores mexicanos, a los cuales les ha ganado 20, 11 de ellas por knockout. Entonces, es un mata mexicano. La única derrota que tiene el Chocolate ante un mexicano es la última pelea que tuvo ante Juan Francisco El Gallo Estrada, que no es derrota. Fue una espectacular pelea entre ambos, en la cual todo el mundo vio que el Chocolate sacó la mejor parte, pero los jueces vieron otra cosa. De las tres derrotas que tiene el Chocolate, la otra es ante el Sirisaket Sudrubinsay, el tailandés. Rubinsay, en la primera pelea que tuvo con Román, no le ganó. También ahí hubo un fallo controversial, y los jueces le dieron la pelea a Rubinsay. Entonces, podemos decir que de las 53 peleas que han realizado el Chocolate, la única que ha perdido claramente y que a conciencia perdió es la segunda pelea contra Rubinsay, que fue un knockout en el cuarto asalto. Ahora no va a pelear con ningún manco, va a pelear con un gran boxeador. Julio César Rey Martínez, el mexicano, es un tipo de 27 años, campeón mundial peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, que está subiendo al Super Mosca, porque es donde están las mayores bolsas. Y él, al ser del Canelo Team, quiere también, al igual que su maestro, el Canelo, ¿verdad?, llegar y estar siendo campeón en 112 y en 115. Y el Chocolate representa la puerta grande a las grandes bolsas. El Chocolate representa esa oportunidad de que si él le logra ganar a Román, entonces él entraría, como dice la canción, pisando fuerte. El casillero de la 115, donde están otros grandes, como el Gallo Estrada, donde está el Carlos del Príncipe Cuadra, donde está el Filipino Ancaja, y entonces ahí es lo que anda buscando el Rey. ¿Cómo veo la pelea? Bueno, sencillo, una pelea con un boxeador que siempre va frontal, con una gran pegada, como es Rey Martínez, 18 victorias, una derrota, 14 por knockout. Pero como todo mexicano, como la mayoría de los mexicanos, va a ir de frente. ¿Y eso qué significa? Un blanco fijo para Román, que tiene una, que tira una cantidad de golpes, a más de 1.200 golpes por pelea, entre la última pelea, ante el Gallo, lanzó 1.314 golpes, de lo cual le conectó más de 380 golpes. El Gallo lanzó más de 1.200 golpes y conectó 314. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Román tira una gran cantidad de golpes y tiene una alta efectividad, por encima del 30 o 40% de los golpes que lanza por pelea. Y te vas a enfrentar a un tipo que viene de frente, siempre. Entonces, eso le va a permitir facilidad en conectar sus puños. Las combinaciones espectaculares que tira Román, de 5 a 7 golpes que le enseñó su maestro, Alexi Arguello, con gancho a los bajos, arriba, abajo. Pero, acuérdate que ESPN hizo un reportaje sobre el chocolate que lo comparó con los grandes exponentes de las artes marciales, incluyendo Bruce Lee, Mohamed Ali y otros boxeadores de kickboxing. ¿Por qué? Porque el chocolate tiene la perfección en el movimiento de su golpeo. Entonces, a él lo tituló el arte del movimiento. Entonces, el chocolate lleva una amplia ventaja por su consistencia, por la capacidad, por la cantidad de golpes que tira, por las espectaculares combinaciones. Eso no implica que una mano del Rey Martínez, que pega bien fuerte, lo pueda sentar al chocolate. Ahora, todos nosotros esperamos una victoria, al menos mi pronóstico, una victoria por demolición del chocolate, tipo la victoria que tuvo ante Khalid Jafay, el inglés. Por lo menos allá por el 7, noveno round, el chocolate ya va a tener al Rey Martínez, con la cara toda golpeada, golpeado a los bajos, listo para pegar el golpe de gracia. Ah, que el Rey, eso no quita que el Rey le pueda meter un golpe. Porque sí, y pega fuerte. Pero ojalá no se dé y que el chocolate gane por caos en los primeros nueve asaltos de la pelea y que podamos ver esa tercera pelea ante el Gallo Estrada. Rey Martínez habla, habló Eli sobre el gran respeto que le tiene Román. Él dijo que en esta pelea, él respetaba, porque Román para él es un ídolo. Y también dice que esta pelea del sábado va a dar lo mejor, que no van a tener decepción alguna en esta pelea. Sí, es que él se está enfrentando a un grande del boxeo mundial, como te dije. Román es un futuro salón de la fama y quien no respeta lo que ha hecho Román González en las categorías menores, llevándolo a estelaristas como el Super Fry que hubieron en las peleas anteriores contra el mismo Sistaketsu Rubinsai, contra el Gallo Estrada, contra Carlos del Príncipe Cuadra, le ganó a Akira Yaegachi, le ganó a Khalid Jafai, le ganó al Hawaiian Power, Brian Villoria. Y toda esa cantidad de constelación de estrella que el chocolate le ha ganado con facilidad y sin ninguna duda representa un gran reto para Julio César de Rey Martínez. Y qué bueno que decidió dar ese paso porque si él llega y demuestra, él no tiene nada que perder. Todos los expertos dan como favorito a Román. Eso no implica que el Rey no tenga chances de ganar. Claro que sí lo tiene porque tiene una extraordinaria pegada. Pero si él logra ganar, da el batacazo, como se dice. Da la gran sorpresa del año, derrotando a una leyenda del boxeo mundial que ya va de salida. Román ya dijo que le queda uno, máximo dos años en el boxeo. Dos o tres peleas máximas, peleas fuertes. Y ojalá pues que todos los nicaragüenses esperamos que nuestro tetracampeón del mundo, el heredero de la leyenda, Alexis Arguello, nos dejó al chocolate González, el heredero de su legado. Y qué mejor representante que ha tenido el flaco explosivo que en Román. Hace todo en el ring como lo hacía su maestro. Desde la cortesía con el rival luego de terminar la pelea, el respeto en las conferencias de prensa y la capacidad y el golpeo que tiene Román en una copia fiel del flaco explosivo. Pronóstico. Gana el chocolate por knockout técnico en el octavo o noveno round. Sexto o séptimo le doy yo. Ah, bueno pues. Te mando. Así que, verdad, vamos a estar a las expectativas de esta gran pelea de nuestro gran puzzle, Román el Chocolatito González, el día sábado. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Lee, por visitarnos. Y hasta el próximo. Muchas gracias muchachos por tan importantes análisis deportivos. Vamos a ver por dónde van a estar esta próxima semana. Nos despedimos, no sin antes mencionarles que nos visiten en nuestras diferentes redes sociales donde a diario estamos actualizando información. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!